A lo largo de la historia, las mujeres estuvieron discriminadas hacia el estudio de la ciencia, o mejor dicho, hacia el estudio en general. Ahora no están tan discriminadas hacia la ciencia y estudio, pero igualmente no pueden ascender tan rápido como se lo haría un hombre, por la herencia social. Sinceramente no lo veo justo. ¿No crees que las científicas deberían de ser igual de valoradas que los científicos? Por desgracia, en esta sociedad la igualdad no es justa entre hombres y mujeres. No lo entiendo. Se supone que en el mundo todas las personas deberíamos tener los mismos derechos. Buscando información por internet, me di cuenta que hay más frases reconocidas escritas por hombres científicos que por mujeres científicas. También me sorprendió que buscando información sobre la ciencia, la mayor información o datos estaban realizados por científicos. Porque casi todas las investigaciones reconocidas están hechas por hombres. Porque hay más textos reconocidos de científicos que de científicas. En la revista me llamó la atención que casi todas las investigaciones estaban realizadas por hombres científicos. Y tan solo una pequeña parte estaba realizada por mujeres científicas. Si te digo la verdad, eso no me parece adecuado. Investigando más, descubrí que las mujeres estaban más limitadas al derecho del estudio, ya que no les dejaban estudiar por el hecho de ser mujeres. ¿Por qué tiene que suceder esto? Se supone que todos y todas nos merecemos lo mismo, ¿no? Esto no puede seguir así, ¿no crees?